Buenas tardes hermanos vencedores y todas las personas que nos visitan en la página de Vencedores del Alcoholismo. Gracias a Dios un programa más de Vencedores Radio hoy 24 de mayo. ¿Cómo estamos Pastor Víctor? Muy buenas tardes a todas las personas que vienen a bien, sintonizarnos, seguirnos a través de esta transformación en la plataforma de Facebook y en los diferentes medios de comunicación por el cual llegará este programa de Vencedores Radio que hoy estaremos transmitiendo en donde trataremos un tema muy, muy de suma importancia tanto como para los vencedores y también para las personas amigas que siguen la página de Vencedores del Alcoholismo. Así es, hoy nuestro tema es las malas costumbres del alcohólico y adicto. La verdad que nos hemos dado cuenta que alrededor de los distintos procesos de rehabilitación de los muchachos tanto en los grupos de WhatsApp como en las personas que están en la página pues realmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Por esas mismas costumbres, por esas mismas formas que traen desde que inician su proceso pues lamentablemente recaen, ¿verdad? Recaen porque quieren cambiar, quieren dejar de ver, pero no hacen las cosas diferentes, ¿verdad? Es el problema. Siguen con las mismas costumbres que han traído durante su etapa de retorio. Entonces, ¿ese es el problema realmente de por qué los compañeros han recaído, va a pasar? Definitivamente creo que las costumbres que aprende uno estando en la vida sin Cristo es algo que debemos entender que no funcionan en la nueva vida. La palabra del Señor dice que debemos desechar, desechar el viejo hombre el cual está viciado, dice, por las cosas del mundo. Cuando habla de las cosas del mundo, del vicio del mundo, está hablando de costumbres que la vieja naturaleza del ser humano sin Cristo practica. Si uno quiere cambiar y dejar de ser un alcohólico totalmente, tiene que despojarse totalmente de las costumbres del mundo. Porque al no ser así, definitivamente esa persona quiere cambiar sin despojarse de la vieja naturaleza. Para las personas que tal vez nos están siguiendo por primera vez, quisiéramos explicar que nosotros somos vencedores del alcoholismo, el cual este es un ministerio de vencedores radio, donde tratamos temas que asimilamos y sacamos enseñanzas a través de la palabra del Señor. Así es, sí, y es que precisamente ese es uno de los principales problemas que han habido, con la recaída de algunos compañeros, porque no hacen las cosas diferentes. Algunos decían por los amigos, otros por los lugares, y es que lo vivimos recalcando en cada programa. Es por eso que es importante que tú te conectes a los programas, ¿verdad? No dejes de conectarte, porque realmente aquí es donde aprendemos. Entonces son temas que ya hemos tocado en diferentes programas y los compañeros vuelven a por tres mismos errores, lamentablemente. En el libro de Proverbios que dice la palabra del Señor, que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Cuando una persona se relaciona con las personas que todavía practican cosas que llevan al vicio, que todavía asisten a las discotecas, todavía se involucran en los grupitos que se reúnen en las esquinas, esas cosas que pueden despertar la insidia, pueden despertar la ansiedad en aquella persona que ya está tratando la manera de alejar del alcohol. Hay algo bien importante que debemos de entender, de que si queremos dejar de beber absolutamente y totalmente, tenemos que empezar por una nueva vida, con nuevas costumbres, con nueva forma de vivir. Eso es lo que cuesta, porque realmente una de las malas costumbres que hay entre los compañeros que están bebiendo, supuestamente son bolos sociales, ¿verdad? Lo primero que dicen es cuando pierden un trabajo, fíjate que vámonos a echar unas cervezas, porque quiero olvidarme, quiero relajarme, quiero desestresarme, dicen, ¿verdad? Pero fíjese que es un error tremendo, porque según los estudios que hay, uno dice, bueno, voy a ir a beber, voy a ir a tomar porque tuve un problema, para olvidarme de él, es erróneo. Porque si tú vas a beber, lo que estás haciendo es activar un mecanismo en el cerebro que lo que hace es que no borra los malos recuerdos. O sea, en lugar de ayudarnos a no recordar lo malo, es al revés, ¿verdad? Provoca que al estar consumiendo alcohol constantemente y como una costumbre, esto nos daña, porque en lugar de olvidar, recordamos más. Así es, compañero, recordemos también de que el utilizar el alcohol como refugio es el segundo paso después de la costumbre, ¿verdad? La persona piensa que para estar divertido, para estar desestresada, necesita algo de alcohol en el cuerpo, compartir con los compañeros para pasar el tiempo, sin saber que lo que está despertando allí es una cadena de atadura que conforme el tiempo, conforme vaya avanzando, vaya escalando, en las gradas del alcoholismo, llega a ser una persona esclava. Pienso que el alcohol no es ningún remedio para refugiarse en momentos de problema. Recordemos que eso ya lo vivimos nosotros. No me dejará mentir, compañero, de que muchas veces cuando tuvimos grandes problemas, refugiamos en el alcohol y lo que nos hizo es meternos más en problema. Solo teníamos un problema y después de beber resultábamos nosotros hasta con dos, tres problemas. Correcto, sí. Uno lo hace como quien dice para olvidar, pero es al contrario. El efecto es nocivo porque mientras más debemos para olvidar, más recordamos. Hay un estudio científico sobre eso, ¿verdad? Porque precisamente en el cerebro hay ciertos mecanismos que nos ayudan a olvidar esos malos momentos, esas malas experiencias, ¿verdad? Las vamos olvidando y hay un momento que ya no las recordamos. Cuando usted está en su vida normal, ¿verdad? Pero ya cuando usted le agrega el alcohol a esto, lo que provoca es que cada vez se recuerde más y más, aunque sean experiencias malas de hace 10, 15 años, usted al beberlas pone en el presente nuevamente. Está trayendo el pasado para hacer sufrir usted mismo. O sea, es un masoquismo, sí, porque estoy bebiendo y estoy trayendo todo lo malo del pasado. Y a raíz de eso es donde proviene esa costumbre también de escuchar música. Aparentemente como una terapia de olvido y todo eso, sin saber que el enemigo indirectamente está trabajando para hacer despertar decepción en esa persona y luego la ansiedad que lo lleva a la bebetoria. Sí. Acuérdese que el alcohol es una sustancia que actúa como una droga de abuso, ¿verdad? Usted empieza a tomar, se toma un vaso, empieza con una cerveza, ya después se pasa a tres cervezas, cuatro cervezas, ya después se pasa a litros, ¿verdad? Y así va en cualquier tipo de bebida, ya sea licor, cerveza, vino incluso, ¿verdad? Yo recuerdo que con unos compañeros bebedores fuimos un día a un restaurante donde vendían pizza. Entonces dijimos, ya, como hoy no vamos a tomar, pidamos vinito, ¿verdad? Pero igual a la larga, imagínense ya tomarse uno cinco o seis copas de vino, eso ya lo pone a uno prácticamente ebrio, ¿verdad? Entonces no importa el tipo de bebida. La situación es que cuando cometemos un abuso de esa bebida, prácticamente se convierte en una droga. Y esta droga es perjudicial porque a la larga se convierte en una enfermedad. Deberitivamente, el abuso, el exceso de cualquier tipo de sustancia, de bebidas, e incluso podríamos hablar de las cosas que usamos diariamente, el abuso trae enfermedad. Se consiste en ataduras después. No digamos cuando hablamos de alcohol. El vino, de hecho, lleva un porcentaje de alcohol que no es tanto para muchas personas, pero a la larga la cantidad llega a excederse. Y el vino es tremendo porque cuando se toma en una cantidad exagerada, es un dolor de cabeza al otro día, espantoso. Y prácticamente lo deja uno muerto al otro día sin ganas de nada. O sea, es tremendo también porque yo veo que muchas personas dicen, ah, es que yo solo tomo vinito. Pero si te tomas una botella de vino, Dios guarde. Está tomando una gran cantidad de alcohol. Bueno, otra mala costumbre, ¿verdad? El abuso del alcohol interviene sobre diversos sistemas en el cerebro. Afecta el aprendizaje y la memoria. Porque cuando ya consumimos en cantidades exageradas, vienen los problemas de alteración de nervios, pérdida de memoria, los famosos delirios remes que ya son graves. Las pérdidas de memoria que a veces no sabemos dónde dejamos las cosas. Han habido compañeros que hasta han olvidado dónde dejaron el carro. O la moto. Igual uno bebiendo mucho. Lo primero uno que hacía el otro día es donde dije mi billetera. Y las llaves. Esa pérdida de memoria porque ya la coordinación se pierde. Exactamente. No, definitivamente el alcohol daña directamente lo que es el cerebro, ¿verdad? Y otra de las cosas, mata una gran cantidad de neurona, el cual nos hace o causa esas lagunas mentales donde la persona tal vez está teniendo el objeto en la mano y está buscando, está preguntando dónde está sin saber que lo carga. Son consecuencias y enfermedades que el alcohol causa en la persona. Sin embargo, muchas personas o muchos de nosotros, aún teniendo esas consecuencias del alcohol, no hicimos por detenernos, sino seguimos hasta sufrir graves consecuencias del alcohol y del abuso del alcohol. Correcto, sí. Al impedir el alcohol, la extinción de esas memorias negativas, era lo que les decíamos al principio, ¿verdad? Exactamente. Que uno dice voy a tomar para olvidar, porque así se me olvida. No, el sistema es al revés. Usted está tomando para recordar más esas experiencias negativas. Es increíble, pero esa mala costumbre que todos decimos, voy a ir a tomar para olvidar, voy a ir a tomar para olvidar las penas. No, al contrario, usted va a recordar más las penas. Y hay otra cosa más grave, ¿verdad? En su cerebro está sucediendo algo, dice. Al impedir la extinción de esas memorias negativas que el cerebro va desechando voluntariamente cuando uno está sano, ¿verdad? Al impedir la extinción de esas memorias negativas, el alcohol permite que persistan los miedos, las situaciones estresantes, sube el estrés, los nervios, dijimos, ¿verdad? Así es. Y los malos recuerdos cada vez vienen más. O sea, es a la inversa, ¿verdad? Por eso es que muchas personas dicen, es que yo cuando tomo una arra la perseguidora, siento que me vienen siguiendo, o empiezo a tener pesadillas, o estoy en mi casa y siento que me van a matar, sueño, me levanto con una pesadilla porque sentí que me estaban disparando. Es por eso. Porque usted está provocando que todos esos miedos vengan a su realidad. A la larga de la bebetoria llega a sufrir la persona psicosis. Correcto. Esas son secuelas del alcoholismo, el cual ha causado mucho daño a la sociedad y a las personas. Pero es por esas malas costumbres, porque nos dejamos guiar por lo que nos dicen en la calle, por lo que me dijo mi amiguito, por lo que me dijo el vecino, por los mismos compañeros de bebetoria. Lastimosamente nosotros los guatemaltecos no investigamos las cosas, no nos informamos. Nos dicen por ahí que incluso hay muchas personas que cuando se declaró que coronavirus había entrado en Guatemala, por ahí hubo ciertas recomendaciones en donde decía que tomando la mitad de un octavo, pues se protegía uno. Costumbres en las cuales, y para aquellos que tenían problemas con el alcohol, ya no tomaron medio octavo, sino agarraron furia durante el tiempo de la pandemia. El alcohol era de siete octavos de un limón. Exactamente, para dejar de beber. Y mire, un sinfín de cosas. Se muere un familiar por ahí, lo primero que hacen es beber, pensando que de esa forma pues merman el dolor, sin saber que a veces generan más dolor, se mete uno más en problemas. Ahorita que está muy de moda el famoso estrés, ¿verdad? Por la situación de la economía, por el corre y corre. Muchos compañeros ellos que dicen, vamos a ir allá a tal lugarcito porque vamos a ir a desestresarnos, vamos a ir a matar el estrés. No lo merecemos. Somos buenos trabajadores. Yo paso trabajando los cinco días de la semana, entonces me merezco irme a desestresar. Merece una chela. Pero fíjense que científicamente usted está haciendo lo contrario. No se está desestresando. Así es. Se está revirtiendo el proceso porque más bien, en lugar de desestresarse, lo que está provocando es que su estrés suba de nivel. Tensionarse más el problema. Que se vaya, porque también en el estrés hay una tabla de grados. Entonces, póngale que usted está en un grado, por decir algo, 20 o 25 de estrés. Si usted empieza a tomar alcohol y cerveza para desestresarse, cuando usted venga a sentir, va a tener un estrés de un 75%. Aproximadamente. Tres veces más. Aproximadamente. Porque esa es la inversa. Así lo dicen los estudios científicos. ¿Verdad? El alcohol consumido por personas con trastorno de estrés dificulta ese tratamiento el consumo de alcohol. O sea, lo agrava. Cuando usted ya se quiere recuperar de ese estrés, está muy avanzado. Exactamente. Y otra cosa, el pronóstico es peor. ¿Verdad? Era lo que les decía. Porque si usted tiene un nivel de estrés de un 25%, si usted sigue tomando alcohol, lo que va a tener es ya un 80% de hoguardo. Y ahí vienen los problemas hasta de respiración. Problemas cardíacos. Cardiovasculares. Exactamente. Del corazón. Circulación. Por eso es que recuérdense que el consumo de alcohol está asociado alrededor de unas 250 enfermedades. Enfermedades. Aproximadamente. Es tremendo. Aproximadamente. Es tremendo. Pero eso es lo que pasa, hermano Alfredito, que las personas solo se dejan por lo que oyen y no nos informan, no nos leen. Pienso que antes de optar una costumbre debemos de informarnos para saber que si esa persona no lo está diciendo porque le satisface algún vicio que tiene. Correcto. Y muchas personas solo se avacen de lo que oyen y practican y caen en las garras es como con el tabaco, ¿verdad? Es que voy a fumar por mi nervio para relajarme. Es lo contrario. Usted está activando ahí los precursores, las neuronas que le van a afectar en su desarrollo. en lugar de ayudarle a calmar el estrés, usted le está poniendo una bomba ahí para que esto suba. Entonces, es peor, ¿verdad? Es peor. Quédese con ese poco estrés que tiene y ni beba ni fume. El estrés se puede quitar si tanto es. Mejor tomase en su cabecito, un supe, un supe. El ejercicio es buenísimo para desestresarse. El ejercicio es vital para todas estas situaciones. Cuando alguien le diga a usted vamos a tomarnos cuatro octavos para hacerse. No, mejor va a echarse una buena vuelta a la manzana, una carita, o salga a correr o métase al gimnasio. Ahí sí. Ahí sí porque usted está provocando que su cuerpo provoque más defensas y eso le va a ayudar a eliminar el estrés, ¿verdad? Exactamente. Pero no con alcohol y con el tabaco. Mucho menos con una droga, pues, es peor todavía. Es otra bomba. Sí, porque hay muchas personas que dicen yo consumo marihuana solo por las noches porque vengo cansado y la marihuana me relaja, la marihuana, pues, me da sueño y todo. Sin saber indirectamente el enemigo te está llevando a una atadura en el cual ya no va a ser para desestresar sino va a ser algo que obligatoriamente vas a tener que consumir. Y cuando no tengas para consumir ahí generan los problemas de la drogadiza. Y ya se vuelven vegetarianos porque ya solo hierba y hierba y hierba y esto trae consecuencias. Trae consecuencias. Definitivamente. Trae consecuencias. Y lo peor es que lo empezamos a hacer en las casas, los niños observan y esas malas costumbres las transmitimos a las generaciones que vienen atrás. Así es. Llámese nuestros hijos, sobrinos, no sé. pero la realidad es que transmitimos esas malas costumbres. Eso hay que cortarlo hermanos. Eso hay que volarlo, hay que desecharlo porque son malas costumbres que nos han traído a niveles de alcoholismo graves, adicciones graves, por lo tanto hay que hacer un cambio. Así es. Radical. Así es. ¿Y cómo vamos a poder dejar las malas costumbres? No existe un libro que nos pueda educar y enseñarnos que las cosas que el mundo ha inventado o el ser humano ha inventado para esconder un vicio, una adicción. No existe. Nosotros como vencedores radio como vencedores del alcoholismo les recomendamos que lean la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña cómo debemos de conducirnos e incluso nos enseña cómo debemos de estar sanos físicamente y encontrar una vida plena sin necesidad de tener una dependencia del alcohol, de la drogación o de algunas otras cosas que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad. Necesitamos leer la palabra del Señor aparte de algunos buenos libros por ahí que nos podrían dar buenas ideas para poder tener una vida sana una vida adecuada y desechar esas malas costumbres. Hay costumbres que por años han prevalecido porque el abuelito el bisabuelo lo hacía hizo el papá y ahora el hijo y así ha sido una cadena en el cual debemos determinar totalmente para que esa estrategia del enemigo pues ya no siga avanzando sino que tenga un límite y como lo vamos a hacer yo les decía vaya a una iglesia busque al Señor lee la palabra del Señor haga deporte escucha música sana o cúmese en hacer algo bueno para que esas cosas puedan morirse ¿verdad hermano? efectivamente esas malas costumbres se cambian con buenas costumbres es lo contrario porque sabemos que son malas nos están haciendo daño es la repetición de algo dañino ¿verdad? entonces hay que hacer las cosas diferentes ahí esta semana he platicado con un compañero del grupo de nosotros que recayó entonces me decía es que fíjate que yo digo que porque como andaba con mis compañeros que antes no mira ahí me digan no digo ese es el problema ¿verdad? es que las cosas hay que hacerlas diferentes si quieres vos dejar de beber tenés que dejar de frecuentar a estos amigos definitivamente porque todavía tu proceso está muy débil entonces te van a te van a embaucar a la bebida ¿verdad? hay que dejar de frecuentarlos un tiempo cambiar de de lugares ¿verdad? de donde uno se mantenía bebiendo pues cambiar completamente y busca lo que dice el pastor le da la palabra del señor que es lo maravilloso ¿verdad? hacer ejercicio escuchar música pero no música con la que no te bebías porque tal vez estás yendo a la iglesia pero te viniste a escuchar música de los buquis o de los o la de chente temerarios entonces la derrota imagínese eso te despierta ¿qué mensaje bueno puede? todas esas actitudes autodestructivas ¿verdad? entonces no no hay que cambiar realmente como le decía yo a los compañeros cuando uno quiere hacer las cosas bien hay que hacer el cambio radical a medias no funciona a medias va a haber un momento que te va a agarrar ansiedad te va a agarrar esa insidia y te vas a empezar a recordar cuando bebías entonces ¿qué pasa? ya te da la tentación de irlo a hacer pero si estás entretenida entretenido en otras situaciones sanas por ejemplo asistiendo a las reuniones de vencedores ¿verdad? para que tu mente vaya cambiando esa mala costumbre viendo los programas eso lo recalcábamos hoy hay que estar viendo los programas de vencedores porque mire el pastor aquí y yo no preparamos los temas para nosotros ni para salir en la pantalla ni para que nos miren bonitos aquí los hacemos para ustedes compañeros para que vayan reforzando ese proceso de rehabilitación son terapias cada tema es para que vayamos aprendiendo y vayamos precisamente desechando lo malo ¿verdad? terminando con todas esas malas costumbres que al final nos llevan a la recaída o volver a lo mismo ¿verdad? volver a ese sufrimiento realmente cuando uno se pone a pensar todo lo que pasó y volver a lo mismo otra vez es triste es triste hay algo bien importante que debemos siempre recordar que la vida uno la determina según con qué se alimenta el alma si te estás alimentando de cosas buenas entonces esa alimentación de cosas buenas te genera una vida buena pero si te alimentas tu alma tus ojos tus oídos tu olfato si te juntas con las personas que en vez de animarte de platicarte cosas buenas cosas positivas el éxito de la vida salir adelante ser un buen papá una buena persona un buen ciudadano todas esas personas que te transmiten buenas cosas buena vibra eso te puede generar ser una persona buena pero si te juntas con personas que hablan solo de fracaso de diversiones pasajeras tarde o temprano llegas a caer y la palabra del Señor es bien clara por eso es que recomendamos a que lees la palabra y en especial los cuatro evangelios y el libro de proverbios dice la Biblia júntate con el sabio y sabio serás júntate con el necio y necio serás no hay cambio a la página no se puede torcer la palabra del Señor si te juntas con alguien que le gusta andar tomando andar cayendo y levantándose te juntas con alguien que te habla de mujeres y de otras cosas vas a parar haciendo lo mismo y aunque digas que lo vas a convertir lo siento mucho las cosas malas se pegan más rápidas que las cosas buenas las cosas malas son más fáciles de aprender que aprender las cosas buenas y por esa misma razón te invitamos busque la manera de involucrarte en las pláticas en los programas sea un buen cristiano cultivándote a través de la palabra del Señor te invitamos no busques no te juntes con las personas con los amigos que te lleven al fracaso tampoco te estoy diciendo a que aborreces a la gente no tenemos que tener cuidado tenemos que tener un equilibrio mientras la persona se está se está fortaleciendo verdad exactamente porque por ejemplo así como nosotros gracias a Dios que llevamos un tiempo y yo puedo estar que bueno yo de por sí visito a muchos amigos me junto con ellos a veces verdad ellos si beben pero a mí ya no me afecta gracias a Dios porque cada día no es que ya esté fortalecido al 100 verdad pero cada día trato de fortalecerme más de pedirle al Señor de orar para que cada vez sea yo más fuerte y entonces si cuando uno ya está bien fortalecido de ese proceso de de rehabilitación de esa sobriedad ya uno puede ser luz para esas personas verdad ya vengo yo y le digo aquí compañero mira yo te aconsejo tal situación pero porque vea estoy fortalecido pero si yo estoy débil resultamos los dos hay algo que hay que tomar lo que ha pasado con ciertos compañeros que se han ido lamentablemente queriendo cambiar han estado aquí han estado aquí con nosotros han estado bien se van a la calle y que pasa hermano recaen y no solo recaen ellos recaen otros que estaban con ellos eso es lo triste verdad porque realmente así no funciona así no funciona esto verdad y recuerden que solo no podemos tiene que ser en grupo entonces aquí en Meseora estamos unidos nos fortalecemos unos a otros por eso las actividades hambre y frío nos reunimos aquí en la casa y compartimos vamos a las calles los muchachos miran la situación en que están las personas de calle es un ejemplo para decir yo no voy a llegar ahí es toda una terapia así es por eso hacemos las actividades la desintoxicación total todo lo que hacemos en Pensadores tiene un fin un objetivo servirte a ti para que te levantes para que no recaigas para que estés en ese proceso de rehabilitación porque esa es nuestra visión ¿no pastor? así es y es muy interesante el tema tú que nos estás viendo nos gustaría escuchar tu opinión comente ahí en el muro de la transmisión ahí para que podamos ver lo que estás pensando acerca de este tema que estamos tratando y siempre siempre te decimos que no te des por vencido tú eres un elegido un escogido de Dios y Dios tiene buenos planes y buenos pensamientos para tu vida para que seas un vencedor en Cristo Jesús tratamos la manera siempre día tras día preparar un programa una actividad para que tu vida y tu vida espiritual y tu espíritu sea cada día fortalecido y mientras que lleguemos a la madurez llega el momento en donde la sobriedad madura llega el momento donde la persona tiene un crecimiento espiritual tiene un crecimiento de sobriedad en donde puede llegar incluso a desechar lo que antes lo envolvía lo que antes lo arrastraba lo que antes pues lo cautivaba podríamos llamar el alcohol llega un momento en donde uno pues puede tener el alcohol a la par no le hace daño porque ya tiene entendimiento ya sabe que no es apto que ya no necesita de eso pero hay algo que yo quisiera recordar y siempre trato la manera de resaltar en algunos programas en algunas predicas en algunas pláticas Jesús siempre fue un maestro por excelencia y cada vez que sanaba alguien le decía levántate toma tu lecho y anda siempre le decía toma tu lecho cuando alguien se olvida de donde Dios lo ha sacado esa persona tiende a tener vuelve a recaer porque se olvida de lo que ha sufrido se olvida como lo encontró Dios se olvida todos los dolores los sufrimientos que causó y que le causaron Jesús siempre recomendó a no dejar tirado el lecho a las personas que sanó que resucitó y yo me hacía la pregunta y yo decía porque Jesús siempre recomendó pero era para que las personas no se olvidaran de donde Dios los había sacado no te olvides no te olvides no 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 te olvides de donde Dios te ha sacado porque cuando te olvidas de donde Dios te ha sacado viene el orgullo viene la gloria viene la soberbia y dice el libro de proverbio que antes de la caída está la altivez cuando uno se olvida de donde Dios lo ha sacado viene la altivez viene el orgullo y cae como dice el dicho se creen muy gallos ahí está el problema ahí está el problema ahí está el problema ahí está el problema siempre hay que ser humilde siempre hay que como dice el pastor recordarse de donde vino uno que sufrió porque al hacerlo estamos haciendo un examen de autoconciencia que nos recuerda lo que sufrimos y a donde no debemos devolver le preguntaba la vez pasada a Sergio aquí uno de los compañeros que recogimos en vencedores del hambre y frío precisamente cuando nos dio su testimonio le preguntaba yo volverías a esa vida de calle donde estabas antes tirado donde te despreciaban te humillaban donde el enemigo te temía por los suelos y llorando me dijo no en el nombre de Jesús ya no ya no hermano sufrí mucho entonces eso es lo que tenemos que hacer recuerden que el salmo 103 siempre nos dice es un salmo hermoso verdad porque nos dice recuérdate las maravillas que el Señor te ha dado y recuérdate de donde te sacó el Señor eso lo dice ese salmo es lindo realmente me encanta ese salmo verdad pero es para que lo recordemos siempre verdad y siempre con esa humildad con esa sencillez nunca creernos más que otra persona que está en rehabilitación porque yo se los he dicho a los muchachos de los grupos yo puedo llevar 10 años 3 años 5 años pero eso no me hace superor a nadie porque todos somos humanos en un momento podemos cometer un error en lugar de criticar a la persona o decirle mira es que vos no servís porque ya llevo 5 años y vos no aguantas no lo que tenemos que hacer es agarrarla jalarla traerla convencerla convencerla de que realmente ese proceso de rehabilitación va a ser positivo y lo más importante como yo les digo estar agarrado al proceso de vencedores de rehabilitación y llegar a los pies de Jesús cuando se cuando se forma esa combinación del proceso de rehabilitación y agarrarnos del amor del señor les aseguro que el éxito está seguro así es interesante compañero Alfredito así de que a dejar las malas costumbres a desechar esos pensamientos de que el estrés se puede quitar tomando un par de tragos a desechar de que para quitar el dolor de una pérdida es un par de tragos a desechar de que el alcohol puede solucionar los problemas de enfermedades físicas a desechar de que si estás triste el alcohol te puede ayudar no, no, no nada, nada puede ayudar a la persona necesita necesita acudirse uno a la persona adecuada para poder encontrar solución a las cosas si estás triste dice la Biblia vaya con los ancianos pida oración clamele a Dios busque la manera de ser feliz es que nadie te va a hacer feliz si no buscas tu propia felicidad todas estas malas costumbres lo que hacen es aumentar nuestro autoengaño nos autoengañamos pero también nos estamos autodestruyendo así es porque recuérdese que cuando se acepta Jesús en el corazón pero sinceramente sin soberbia sin hipocresía sino que voluntariamente y sinceramente haciendo una promesa con el Señor ¿verdad? entonces se vive en su palabra ¿verdad? y lo que pasa es que se interrumpe el plan de Satanás el cual era destruirte tirarte destruir tu familia entonces uno prácticamente está destruyendo ese plan del enemigo para hacer y encontrarse precisamente con la gloria del Señor ¿verdad? por eso es que muchos dicen es que ahora que ya no bebo ahora que me estoy portando bien y tengo muchos problemas me cuesta mucho pero es que eso es hermano lo que pasa es que el enemigo no está contento cuando tú estás haciendo las cosas bien estás avanzando en ese proceso de rehabilitación y lo más importante estás buscando la luz del Señor definitivamente el enemigo no está contento así es no, no, no el enemigo siempre siempre el enemigo siempre aparte de que te pone ceguera espiritual también trata la manera de tupir la mente tupir la mente de las personas para que no tengan la capacidad de pensar y de entender que las cosas que parecieran que sirven para ayudar son cosas que destruyen no solo destruyen el cuerpo sino destruyen también la relación con Dios la relación con tu familia por esa misma razón mis hermanos siempre siempre viviremos diciéndoles que la única manera de poder encontrar solución a los problemas tanto materiales como espirituales o personales o familiares es Jesús es el único que te puede ayudar es el único que tiene el remedio para ese dolor para ese dolor para esa pérdida para para esa enfermedad podríamos decir y si tú estás pasando momentos difíciles porque tal vez tu economía no está muy bien no te rindas no busques soluciones con cosas en alcohol en droga busque al Señor busque el consejo de la palabra del Señor que es lo único que puede ayudarnos y sacarnos de la acción recuerden que el mejor medicamento se llama Jesús ese es el mejor medicamento vamos a leer los comentarios que ya están acá en nuestra plataforma de Facebook acá está nuestro compañero Alberto Réndiz el grupo número 5 siempre presente bendiciones hermanos de Vencedores Radio Roberto Bendizábal dice saludos hermanos hasta Robert el hombre se salió el grupo por el momento pero dice que están stand-by ya lo vamos a ir a capturar por allá también porque no se vale Débora Basti saludos hermana nos está apoyando también Roberto bendizábal dice las gomas morales que para quitar la cruda hay que echar la mala costumbre era vamos a quitarlo la cruda y resultabas bebiendo otra semana así es total que la cruda nunca se quitaba no la cruda es mental muchas personas pues piensan que la cruda es algo que se debe de quitar con la misma sustancia y dice Roberto aquí la goma morales la goma morales a la larga la conciencia nos estaba diciendo no te portaste mal ojalá que esas todas esas gomas hubieran sido morales pero nada de quitarse porque eso es lo que hacía un gran daño Edwin Eduardo dice bendiciones mis compas solo por hoy un día a la vez Edwin Sutú Dios los bendiga amigos vencedores sigamos paso a paso William Salgado dice nos está apoyando también William Salgado está en Estados Unidos compañero que se conecta siempre sigue cuando hay opción Dios te bendiga hermano hasta esas tierras del tío Sam y hay que seguir en la lucha ahí están todos hermanos que realmente son un sostén para la economía de Centroamérica así es William es de Nicaragua pero hay muchos compatriotas guatemaltecos que realmente van a trabajar allá para sostener a sus familias saludos a todos ellos hasta los Estados Unidos Bayron González dice bendiciones hermanos vencedores grupo número 9 presente William Salgado dice Dios me los bendiga hermano muchas bendiciones preguntamos cómo estamos verás adiós para la gloria de Dios aquí estamos bien trabajando en la obra del Señor somos soldados de Cristo gracias hermano William aquí él está en Florida saludos desde Florida Estados Unidos bendiciones Selvin Mayen allá en la Betania hermano Dios te bendiga por esa obra que realiza Selvin así es Selvin hoy coció frijolitos en Moya de Barro gloria a Dios en Moya de Barro ya vamos a llegar a ver a los abuelitos por ahí primero Dios Bayros González dice correcto hermanos al practicar ciclismo me ha ayudado bastante a recuperarme físicamente y a la vez me aleja la tentación de ver ahí está el ejercicio es excelente hermano ahí es aquí en la casa de transformación se hace mucho ejercicio ¿va pastor? así es aquí buscamos la manera como en lugar de usted estar pensando en hacer una fiesta en juntarse con sus amigos compren a su bicicleta practique el ciclismo o si no quiere salir a la calle pues que sea estacionaria pero la cosa es que haga ejercicio no solo le va a ayudar salud mental y física Álvaro Velázquez dice buena onda compañeros bendiciones Bayron González nos sigue saludando Dani Sustú dice bendiciones vencedores acordemos que el problema lo tenemos dentro de nosotros debemos de tener una salud mental para nosotros y nuestro alrededor buscar a nuestra iglesia y alejarnos de los amigos que solo nos inducen a beber alcohol y ante todo la oración diaria la oración diaria excelente ahí está nuestro direct Rodolfo Morales también apoyándonos bendiciones bendiciones al direct Alberto Réndice un mal hábito que tenía era decir que me quitaba la goma pero sucesivamente llegaba a tomar por semana así agarraba a viada así era hermano así era Hazel Sustú dice saludos bendiciones Calén Martínez director de desintoxicación también ahí apoyándonos Henry Cáceres saludos hermanos saludos uno uno ahí está también recuperándose nuestro hermano así es Walter Lorenti también nos está saludos Walter Dios te bendiga Waltercito de la familia saludos Walter Dios te bendiga siempre bueno realmente esas son las personas que se han comunicado el día de hoy como decimos este tema en conclusión las malas costumbres hay que desecharlas hermano hay que desecharlas definitivamente las malas costumbres determinan muchas veces la condición de vida de la persona determinan muchas veces como puede uno ver las cosas verdad entonces por esa misma razón tenemos que tener mucho cuidado antes de practicar algo que anda ahí por ahí diciendo o que andan haciendo algunos compañeros o amigos por ahí por lo regular todo lo que dicen los amigos en la calle exactamente compañeros son malas costumbres malas costumbres muy raro que alguien diga miren compañero vamos a hacer una actividad sana no no vamos a jugar fútbol está bien lo malo es que después del fútbol vienen los tragos eso ya no es lo correcto eso es una mala costumbre una mala costumbre deporte siempre deporte deporte es sano la actividad deporte usted quiere ver música un concierto sanamente una película incluso pero todo guardando las buenas costumbres nosotros sabemos cuando es bueno y cuando es malo lo que pasa es que tenemos una naturaleza pecaminosa tenemos una naturaleza que reconoce lo malo reconoce y la palabra del señor lo dice génesis capítulo 5 6 versículo 3 por ahí en adelante dice el ser humano dice ahí la palabra del señor ciertamente el ser humano es inclinado a lo malo verdad entonces tenemos que buscar tenemos que buscar más alimento a lo espiritual al espíritu para que tengamos una vida y cómo voy a saber cuándo es bueno y cuándo es malo hermano tienes que leer la palabra de dios ahí te va a alumbrar te va a iluminar ahí te va a decir qué es lo correcto quiero dejar un texto como texto clave para cómo debemos saber qué es lo malo y qué es lo bueno el apóstol Pablo dijo así todo me es lícito más no todo me conviene correcto si lo que haces o lo que estás por hacer no te trae el bienestar para tu familia para tu vida no lo hagas elimina primero tienes que ver si te trae buen beneficio si te lleva a un fin de bendición si no no lo hagas porque ciertamente sufrirás por una mala decisión si no consideras si te trae bien o mal Dios se bendiga así es entonces hermanos desechemos todas esas malas costumbres busquemos los caminos del señor y leer la palabra pero también no solo leerla ponerla en práctica verdad porque acuérdense que la fe sin obras es muerta hermanos así que nos despedimos con una oración yo creo que hoy le toca al pastor hoy le toca al hermano vamos a orar y hacer la invitación a que comparten el programa puedes bendecir a través de este programa a alguien que tal vez inocentemente esté practicando algo que le esté haciendo mucho daño comparte el programa visítanos en la página la página de vencedores también vencedores del alcoholismo y también si quieres conocer la casa de transformación vencedores donde Dios está obrando en muchas personas puedes visitarnos a la segunda avenida 9-68 en frente del salón del porvenir de los obreros esperamos y nunca nunca olvides que lo que tienes que buscar son cosas que sean de bendición para tu vida y para tu familia vamos a orar que Dios te bendiga ahí donde estamos amado Padre Celestial te damos gracias por un programa más de Vencedores Radio Padre te pedimos por la vida de todas las personas que nos están viendo el día de hoy que están escuchando este mensaje Padre Celestial ilumínalos protégelos y ampáralos bendice sus finanzas bendice su trabajo bendice sus vidas pero sobre todo Padre Celestial bendice esos hogares y esos corazones oh Jesús nuestro líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Amén Aleluya Dios te bendiga bendiciones